Vamos a la playa Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Sounds on fiesta Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Sounds on fiesta Amigos, qué calor Esta máquina bailando Vamos todos a la playa Vamos todos a gozar Baila, baila Baila, baila Baila, baila And now we go Where the feeling is right And now we go Where the groove is right And now we go Where the feeling is right Feeling is right Feeling is right Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Sounds on fiesta Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Sounds on fiesta Vamos a la playa Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Sounds on fiesta Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Sounds on fiesta Amigos, qué calor Amigos, qué calor Esta máquina bailando Vamos todos a la playa Vamos todos a gozar Baila, baila Baila, baila Baila, baila And now we go Where the feeling is right And now we go Where the groove is hot And now we go Where the feeling is right Feeling is right Feeling is right Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Sounds on fiesta Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Sounds on fiesta Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Sounds on fiesta Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Sounds on fiesta ¡Aquí está! ¿Quién es el mío? ¿El es? ¡Más, es vida! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vida 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 Bonjour. Bonjour, bonsoir. Hey, hello. Hello, je suis étrangé, je me suis perdu sur la beach. Sur la beach. La beach. La beach. Pas la nique. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!